¡Woooooooh! ¡Oh! 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 ¡Qué buena serie! ¡Jeje! ¿Mm? 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 ¡Hola! ¡Mi nombre es Fragilejon Ernesto Pérez! A luchar contra un mundo que al igual que yo no tiene mucho color ¡Oh! 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 ¡Amigos que no viven cerca pero están unidos por una misión! ¡Oh! 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 ¡Los invito! ¡Aquí no hay Vecna! ¡Ni tampoco! ¡Demoja Gol! ¡Los amigos no mienten! ¡No! 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 ¡Y yo soy tu amigo Fragilejon! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Están ahí? ¡Cambio! 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 ¡Hola! ¡Mi nombre es Fragilejon Ernesto Pérez! ¡Oh! ¡Mi nombre es Fragilejon Ernesto Pérez! ¡Mmm! 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 ¡Sin más lucos! ¡Eleven Mike y Will! ¡Con canciones ven sin miedos! ¡Y su mundo quiere salvar! ¡Así que los invito a que nosotros también seamos los héroes del nuestro! ¡Los veo del otro lado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tululu! ¡Tululululululululululululululuuu! ¡Jaja! ¡Mmm! Gracias.